¿Quién lo diría? Que extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía Que vendería mi alma al diablo por bailar contigo Bachata, la luz de la luna En Chile, en Italia o allá en Nueva York Muy pronto volveremos a estar juntos Tú y yo Nunca fui antes del ensayo Peleando hasta mediodía Aquella hermosa puesta de sol Bailando en la bahía La clase llena yo tan tarde como siempre Casi no te veía Llegarla en el coche después del social Y si no, mira el trabajo otro día Aguanta Respira No sé quién te dijo que estás sola Es mentira Hojas del calendario por el suelo Hasta de tu familia siento celos Sigo contando minutos para ver tu pelo Amiga, ¿quién lo diría? Que extrañaría las cosas pequeñas que antes no veía Que vendería mi alma al diablo por bailar contigo Bachata, la luz de la luna En Chile, en Italia o allá en Nueva York Muy pronto volveremos a estar juntos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Aguanta Aguanta Respira No sé quién te dijo que estás sola Es mentira Hojas del calendario por el suelo Hasta de tu familia siento celos Sigo contando minutos para ver tu pelo Amiga, ¿quién lo diría?